... Tenemos en línea a nuestro amigo y compañero Horacio Robelli. Buenas tardes Horacio, ¿cómo estás? Querido Daniel, buenas tardes, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas que sabemos que nos las vas a poder contestar. Una, para entrar, porque no terminó el informe de Milley, no pude terminar porque me entusiasmé, si me hicieron algo, pero dejame decir solamente que Milley y Esper son amigos y admiradores de Menem, Cavallo y socios de Patricia Burry. Dicho esto, te pregunto, ¿por qué Milley quiere liquidar el Banco Central? Bueno, mira, en realidad Milley está respondiendo a grandes fondos. Se llaman fondos de cobertura, ellos se llaman así, no fondos de inversión, pero son fondos de cobertura que son grandes administradores de plata. El más conocido y el más grande es BlackRock. BlackRock, cuando fue el canje de deuda el 31 de agosto del 2020 que realizó el ministro Martín Guzmán, presentó título de deuda argentino, título del Tesoro de la Nación, por más de 2.000 millones de dólares. Después del Fondo Monetario Internacional, es el mayor acreedor de la Argentina, por más de 2.000 millones de dólares. Y según dice Larry Finn, que es el CEO, el administrador de este fondo, él dice que administra fondos por 7 billones, o sea, millón de millón, con B larga, 7 billones de dólares. Si fuera un país, sería el tercer PBI del mundo. Es cierto que es una variable stock, porque son activos acumulados, contra un flujo que es el PBI. Pero el PBI en la Argentina es, teóricamente, según compara la Cepal, es de 500.000 millones de dólares. 14 veces, administra plata 14 veces por lo que es la Argentina. 14 veces por lo que es la Argentina. Pero esta pelea no la tiene, acá la tiene, con los bancos también en Estados Unidos. Por eso cuando en Estados Unidos se empezó el Silicon Valley, rápidamente el banco, el HCBC, compró la sucursal de Londres. Y otro gran banco norteamericano, cuando terminó de comprar, se llama CENIC, pero no tiene nada que ver con la empresa de relojes. Se llama igual, porque es un gran banco norteamericano, uno de los más antiguos y grandes bancos norteamericanos, terminó de comprar el Silicon Valley. Por la simple razón de que estos fondos no quieren que existan los bancos, porque no necesitan hacer plazo fijo. Ellos quieren que la gente le compre, como si fueran fondos común de inversión, que le pongan plata a ellos para que ellos la administren. Que le compren la cuota aparte de un fondo de administración que tienen ellos, tienen varios, y que ese fondo de administración no tiene la regulación bancaria, no tiene la Reserva Federal que les pone límites, que se obliga a tener una relación entre los fondos. O sea, no son un banco. No, son administradores de plata libre, siempre existieron. Y existían como, ¿cómo te puedo decir?, como piraña, como el cuervo, como el desperdicio, como buitre, digamos. Era una situación muy así, muy marginal. Hoy son central. La crisis del 2008 hizo caer a los bancos. Había un revolucionario europeo, alemán, de por ahí, me puedo equivocar si era Fusik o otro, que decía que es más honesto robar un banco que fundarlo. Estos son peores. Bertolt Brecht. Eso es un gran amatrugo. Además, Bertolt Brecht dijo eso, que mejor que... Bueno, en este caso son peores, porque eran los que comían los desperdicios. Reservan los bancos, lo agarraban ellos. Acá se revirtió, y los bancos pasan a hacer ahora una cosa así grande, pesada, para moverse, y esto tiene la facilidad de entrada y salida. Compran en acciones, compran en títeros públicos, y pierden también. Con la Argentina perdieron mucha plata. Así como te conté, que le cambiaron algo más por más de 2.000 millones de dólares, esos títulos, la lámina de 600 dólares, pero cuando salieron a venderse, dependía del plazo, porque vendían desde el 2027 hasta el 2043, o sea, depende del plazo, pero la lámina sería no menos de 45 o 46 dólares, la lámina. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y hoy salen menos de 25, o sea, que ahí perdieron... BlackRock perdió con la Argentina más de 1.000 millones de dólares. Hoy salen menos de 25 y la vendían a 46, 47, 50, 51 dólares de lámina. Y acá hoy salen menos... ninguna sale más de 22, 23, 21 dólares. ¿Y qué pasa si desaparece el Banco Central y dolarizamos la economía? Y el dólar se va por lo menos hoy a 4.000 pesos, porque lo que tienen que hacer es dividir. El total de las reservas de libre y popularidad son menos de 3.000 millones de dólares, más los títulos del tesoro que tiene el FMI al tipo de cambio oficial y al valor de mercado, son otros 3.000 millones de dólares más, son 6.000 millones de dólares. Y vos tenés una emisión monetaria por casi 5 millones de pesos, el total de la base monetaria. Eso al tipo de cambio oficial serían más o menos unos 20.000 millones de dólares. Vos dividís y te da más de 4.000 pesos por dólar. O sea, si hay una reservación, se va más de 4.000... Aquel que cobra 225.000 pesos hoy, que serían 1.000 dólares, aquel que cobra en la mano 225.000 pesos, sería 1.000 millones de dólares en la mano, pasa a cobrar 50 dólares. Pasa a cobrar 1.000 dólares a 50 dólares. Hay una brutal destrucción del poder adquisitivo del salario, de todos los activos. Y ahí está el límite. Todos estos, tanto el grupo Techin como todos los grupos económicos... Eso ya pasó, porque yo me acuerdo haber cobrado 35 dólares en el 2001. 35 dólares, el sueldo de profesor de escuela secundaria. Eso claro que pasó. Y no que estamos exigiendo el juego basado. ¿Por qué pasó? ¿Y cómo la pagamos? La pagamos con las empresas públicas. O sea, ¿cómo se paró? Se paró con las empresas públicas. O sea, se paró... Nosotros con el peteto que le debíamos plata, que por supuesto nunca benefició. Vos mismo dijiste el 2001... El 2002, decís vos. El 2001 todavía estaba uno a uno. El 2002. 2002, sí. 2002. Bueno, en el 2001 se produce una situación muy similar a la que estamos viviendo nosotros. Pero en el 2001, también Ann Kreger, que era la subdirectora general del FMI, le negó el último crédito a la Argentina, y ahí se disparó el dólar. Acá, no le negó terminantemente a Machina, pero Machina fue a pedir 5.000 millones de dólares y dijeron que no. Y después... A Machina, perdón. A Machina le habían dado que sí. Perdón, me equivoqué yo. Acá, a Domingo Felipe Cavallo, en noviembre del 2001, le iba a pedir un crédito puente al fondo y no se lo dio. Y acá pasa una situación muy similar. Sergio Tomás Maza, actual Ministro de Economía de la Argentina, le fue a pedir el lunes 10 de abril. El lunes 10 de abril le fue a pedir 5.000 millones de dólares. Le dijo que no. Enseguida la anciller se trasladó acá, y a partir del martes 11 de abril tenemos esta corrida cambiaria que estamos viviendo ahora, que no sabemos cuándo para. Y vos sacaste un informe de la suba de los precios en el mes de marzo, y hacéis una reflexión bastante importante, porque los exportadores están presionando, pero ¿han perdido plata los exportadores con toda esta, digamos, inestabilidad económica que hay? Por supuesto que no. Escuchame una cosa, querido amigo. Fíjate, hoy somos baratos. Pensá, vos tenés un íntimo amigo tuyo de Uruguay. Uruguay viene acá, no cambia por el tipo como oficial. Va, los uruguayos, no tu amigo, pero los uruguayos van y van por la calle Florida, tenés cada 20 metros un garbolito. Cambian ahí, le dan más de... Lleva peso uruguayo y le dan... Y se lo cambian al equivalente al dólar de 450 pesos. Entonces, él compra ropa, comida, todo le sale barato acá. O sea, somos un país barato. Nosotros tenemos un costo barato. Sin embargo, vendemos a precio internacional. Esa ganancia, que en economía se llama renta, ellos se quedan los grandes exportadores nuestros. Recordemos que los grandes exportadores... 200 empresas, 200 empresas, son el 70%. En el año 2022, 200 empresas fueron el 70% de nuestras exportaciones. Pensá en el rumbo que pensé, este nombre y apellido. Vos estás hablando de Cargill, de Aceitera Generaldeza, de Sport, de Volkswagen. O sea, estás hablando de grandes empresas, de Chin, de Aluare, de Pampa Energía. De grandes empresas, ya te digo, 200 empresas del 70%, ninguna de ellas ha perdido plata. Al contrario, tiene un costo que se licúa, porque ellos obtienen dólares y les sale cada vez más barato el costo en la Argentina. Han ganado fortuna. Y encima los precios internacionales de los alimentos subieron en el último año. Si comparamos en enero del 2021 contra el bill de 2023, según el mercado de Chicago, aumentó fuertemente. En un promedio el aumento fue el 10% del trigo, del baile, de la soja, del girasol, del sorbo, del manín. Aumentó un 10% en dólares. O sea que ellos ganan más plata y, sin embargo, presionan para que el costo acá en dólares se le licúe. Porque en pesos aumenta la inflación, pero lo convertís en dólar y se le licúa el costo a la Argentina. Fíjate en tu salario, convertilo a dólar. Y cada vez menos. Lo convertís a dólar para ellos y se te cae todos los días. Entonces, la sequía existió, los rindes por hectárea bajaron, la guerra en Ucrania existe, pero no son causantes de la pérdida de las empresas exportadoras argentinas, que no tienen pérdida. Eso es un... Sin ganancia, Mosteroso. Es parte del circo de mentira que somete en el pueblo argentino. Termanentemente. Lloran como si les sacaran un ojo. Y todos ellos tienen ganancia. Están muy concentrados. El que pudo haber perdido es el pequeño productor. El pequeño productor seguro que perdió. Y hasta va a perder el campo porque no va a poder pagar el alquiler, porque el alquiler lo tiene arrendado a valor soja. Y subió el precio de la soja a nivel internacional. Entonces, ese sí que perdió. Pero los grandes productores del Tejá, del Groco, Patel, y de Soros, y los grandes acopiadores y comercializadores de grano, Luidre, Fucar Gil, Bunge, Molino Río de la Plata, todos estos, aceiteras generales, todos estos han ganado por ti y siguen ganando más. Entonces acá nos encontramos con esta patraña y con un dólar que no logra pararse porque antes el barco central dilapidó. Nosotros tuvimos fuerte supervivencia comercial. Lo dilapidó, dilapidó todo el supervivencia comercial, aumentó la deuda externa. Este gobierno es un desastre por donde lo mire. Sin embargo, como es peronista o supuestamente progresista, nadie dijo nada. Por menos de esto a De la Rúa le echaron una patada y le hicieron bien. Le echaron una patada a la Casa de Gobierno. Por menos de esto. Este está haciendo... Tuvimos un supervivencia comercial que De la Rúa no tuvo. Tuvimos un aumento de la deuda que De la Rúa no le aumentó. Fue un desastre el gobierno de la Rúa. No estoy defendiendo. Fue un peor gobierno. Pero este es peor que el de la Rúa. Peor que el de la Rúa. Porque este tuvo condiciones para salir adelante y no las utilizó. Horacio Robelli, te pedimos que concluyas con una síntesis. Un saludo porque ahora después vamos a escuchar a Carlos Poe que nos manda un meduloso informe sobre la situación actual de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Rápidamente. Acá hay interesados en que la Argentina devalúe para hacer la fortuna transciendo. Y los interesados son, sobre todo, las grandes empresas exportadoras y los que han fugado dólares, que quieren traer esos dólares para comprar por la mitad lo que vale el doble. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.